El repollo, el repollo ahorita ha bajado bastante, ha bajado considerablemente. Ahorita estamos dando a 12, a 11, a 13 dólares. Cuando estos días ha estado a 20, a 22, a 18. Y tengo entendido que en otros departamentos pues hasta 25 dólares. ¿Verdad? Ahorita ha bajado considerablemente. Genaro Calles, pero somos importadores. Fíjese que se estuvo dando a 1.25, pero ya hoy se está poniendo a dólar. ¿Verdad? Sí, ha bajado, gracias a Dios. Así es que así está. Vaya, mire, yo no le voy a mentir ni a los medios, ni a mis clientes, porque yo doy el precio que les doy a ustedes, es la que les doy a mis clientes. Yo no le puedo decir a ustedes un precio y va a venir el cliente y le voy a dar otro precio. No. ¿Verdad? Hay que ser uno consciente, yo tengo años de vender aquí y no te agora. Y uno tiene que ser consciente en las cosas. Antonio. María Eugenia me llama. Álvarez. Pues mire, el precio del plátano está normal. O sea, el plátano no ha subido, está, se mantiene. Y el plátano está normal, para mí está normal. Porque cuando estaba caro, estaba a 32 dólares el 100. Y ahora está a 24, a 20, a 16. Bueno, en este momento la Defensuridad Consumidora, a partir del anuncio que realizó ayer el Presidente de la República en cadena nacional, continúa con un importante esfuerzo de cara a proteger el bolsillo de la familia salvadoreña. Hemos estado en intensa jornada durante todas estas últimas dos semanas, ya debiendo reportar más de 3.800 infecciones que hemos realizado a nivel nacional. Y justamente como producto, como resultado de estas verificaciones, hemos detectado la necesidad de activar procedimientos de investigación en un poco más de 120 comerciantes, tanto importadores, transportistas, puntos de venta final, en los cuales pues tenemos el indicio que han incrementado de manera injustificada los precios de diferentes productos de la canasta básica. Sobre todo el tema de la papa, el tema de pipián, algunas hortalizas. Y en función de esto pues estamos activando estos procedimientos que pueden derivar en multas de hasta 500 salarios mínimos. De hecho ya 33 de estos casos ya fueron remitidos al Tribunal Sancionador para que puedan iniciar el procedimiento sancionatorio. Y también estamos en la remisión de estos casos a la Fiscalía General de la República, que como bien lo mencionaba ya el Presidente de la República, Luis Bukele, se estará pues realizando una coordinación a efectos de poder investigar también estos comerciantes en otros ámbitos donde legalmente tienen que ver algún tipo de cumplimiento. También teniendo en cuenta que el tema de la especulación es un delito penal que también es perseguido por la Fiscalía General de la República. Entonces en función de esto estamos articulando este importante esfuerzo con otras instituciones del Estado y de cara a la Defensoría del Consumidor mantendrá este esfuerzo de verificación. Estamos pues en diferentes puntos del país. Ahorita en este momento acabo de venir también de este trabajo tan importante en el mercado de la tendona, donde ya se comenzaron a presentar importantes disminuciones de precios en productos como el tomate, productos como la papa, quiere decir también de la cebolla, zanahoria, pepino, entre otros en los cuales pues ya se han comenzado a sentir importantes disminuciones de precios en los precios mayoristas. Esperamos que estos precios también pues se trasladen esas disminuciones a los demás agentes de la cadena de suministro y de esa manera pues que la población salvadoreña tenga el acceso a estos productos de la canasta básica.